Bueno, ¿lo oís? Está cayendo la de Dios es Cristo Qué divertido, la verdad, qué divertido ha sido llegar y ver el ordenador con un charco de agua la televisión en punto muerto que no va, porque se me ha mojado todo la verdad, genial, genial bueno, en fin voy a seguir porque, total llevo una semana entera malo, se me puede meter aún por la voz y llevo meses con dolor de garganta pero mi médico, por lo visto es un inútil me salté el programa anterior más que nada porque estaba malo, sin más y por eso vamos con Maestro de la Costura aquí estoy, henchido de placer por volver a otro programa más programa 9, semifinal solo quedan dos vídeos, este y el siguiente vamos, prueba 1 la prueba de habilidad, no voy a mentir estaba haciendo la cena, se me pasó y las vi así como a trampicones esto no me pasaba desde hace por lo menos por lo menos 10 vídeos es que las pruebas de habilidad este año son mucho más entretenidas pero que no tienen nada para comentar no las tienen prueba de equipos Pablo recibe el superpoder de intercambiar y elegir o el vestido o una persona más en su equipo obviamente elige una persona más porque si luego se va a eliminación pues tenemos posibilidad de quedarse ¿no? tiene sentido pero, pero, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? pues que los jueces al saber esto hacen ¡eh! vamos a evaluar individualmente pues te cagaste pero bueno elige encima a Lili o sea, en plan que claro, cualquiera coge a Lluís ¿no? para que luego llevarte a eliminación no, claro lo normal es haber cogido a Lili ¿no? pensándolo la prueba consiste en replicar dos vestidos bueno, pues como siempre ¿no? los vestidos son de second skin segunda piel para los que no entendéis el portugués la prueba empieza con un pequeño rocecillo entre Lluís y Borja con lo de elegir las telas yo siendo Lluís lo entiendo pero joder se pasa toda la prueba un poco entre burlas y pasando de Borja está un poco feo que Borja no se calla que para él se queda las cuatro horas que está él hablando no he pesado casi pero vamos pobre Borja tampoco es eso pobre chaval ese equipo elige bien las telas así que correcto todo, seguimos para adelante el otro equipo pues tiene un vestido y luego unas florecillas ¿qué pasa? ¿qué pasa? que hacen un poco así la trampa los jueces porque las florecillas las tienen que hacer con tela y ellos pensaban que era con apliques que ya estaban hechas las flores porque las flores según está todo el rato remarcando están hechas a mano bordadas a mano y obviamente le dan luego dos horas pues quién va a hacer unas dos flores de estas no puede ser Caprile por Dios el MVP de la prueba se lo lleva claramente Eduardo se sienta y hace en el Madrid está Vinicius en el Madrid está Vinicius Union y se olvida completamente de la prueba no hace absolutamente nada para mí un ídolo esta venga le corta una flor y dice yo voy a hacer la florecita me voy a quedar aquí tranquilito sentadito y a disfrutar a disfrutar hombre a disfrutar se pone ahí la capa me pareció un Jedi diciendo todo tranquilo sin pasión el puto amo claro que sí claro que sí el último que da la prueba pero normal quien le quita lo ha disfrutado en medio de eso pues cosas místicas de Lily en cuarzo rosa vienen los astros purificate la luna menguante en cuarzo amarillo y lo mejor es que al final pues Eduardo dice pues mira ¿sabes qué? que lo que he hecho es una puta mierda mejor si no lo ponemos en el otro lado están Lluis y Borja que pues un equipo no son está cada uno a lo suyo y bueno Lluis hace muy bien el top porque Lluis hace el top y Borja pues se lia con el patrón y hace un poco la falda a la truaz necesita luego ayuda de Lluis Lluis sí que es verdad que se está un poco burlando de él toda la prueba y pasando de él es que no puede que es un poco un poco feo pero bueno ¿qué le vamos a hacer? al final le ayuda son un equipo se supone y casi casi tiran el maniquí otra vez como en los programas anteriores desastre otra vez pero bueno y entre todo esto estaréis diciendo ¿quién se fue a eliminación? porque queremos decir queremos decir con esto que se está diciendo que es una semifinal el que no va a eliminación es finalista bueno pues Navarrete va a eliminación obviamente Pablo va a eliminación porque según los jueces eligió más las telas que eligió más las telas sí pero estaba la trampa de lo de las flores y Lili Lili finalista me da igual ya todo me da igual ya todo lo digo de verdad lo digo Lili Lili ganadora a partir de ahora Lili ganadora todos los años el concursante que menos me gusta y el que menos hace es el que llega a la final no puedo más te lo juro no puedo más y dicen lo único que está mal del vestido son los bolsillos luego te tiras para atrás el capítulo y ves que lo único que ha hecho Lili son los bolsillos entonces pues yo pues yo la verdad es que estoy aquí en plan emo punk estoy en plan de su de monchu estoy tope del no ways was blind y por el otro lado está Borja pues nada que no me ha acabado la falda así que eliminación yo es muy bien a la final prueba de expulsión Yves Saint Laurent muestran en el maniquí un smoking y de ese smoking lo tienen que reinterpretar madre mía la que se viene madre del amor hermoso sigo siendo fan de los bocetos me encantan los bocetos empieza la prueba que si Pablo está haciendo un traje de dos piezas que se supone que es un smoking lo interpreto es un smoking de dos piezas los jueces se tiran las manos en la cabeza y dicen pero como haces dos piezas Pablo no se que y yo bueno pues es un smoking un smoking tiene dos piezas Navarrete hace una sola pieza ni siquiera es para ponerse y le tiene que poner los tirantes los tirantes y la otra el cinturón del amarre el de la feria para que no salga volando en el ave fénix y luego está Borja que así al principio como veis que es un vestido pues parece que no entiende la prueba y que lo de smoking es lo de fumar lo único que pero luego te pones así cerca porque claro la cámara pues no lo capta y se ve como que los típico doble doble tejido del smoking que es negro liso con un terciopelo en la solapa sin duda alguna es el mejor de la prueba Borja y ahora viene lo mejor de lo mejor del capítulo justo justo eh justo eh cuando Capri le iba a decir el nombre de Navarrete porque estaba clarísimo que iba a perder él pero vamos clarísimo clarísimo él hace no lo digan soy humilde quiero que esta experiencia la viva Pablo Navarrete la humildad nada pues como se vio que lo iban a tirar pues el tío en su última alarde de de agarrarse agarrarse ahí con un respicio de vida a a no quedar mal dice eso ya está que me vas el tío es un ídolo para mí es un ídolo un ídolo tiene la cara más dura que el cemento pero para mí es un ídolo bueno y comentar también la liada que le hacen a Borja porque le cortan el pelo que vamos que ni tu padre enemigo te lo corta así el pelito que me lleva mi compañero que parecen los farwalk que nada que para la final no sé si se va a escuchar si el micrófono va a estar bien si el ruido de la esto se va a sonar si voy a editar yo esta tarde esto se me va a dar la salud para aguantar lucharadio de la cabina